Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. 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 Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presencia de bonita eliminada. Bloqueo cancelado. No podemos dejar que abandone este lugar y estropearlo todo. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender que nuestro inca de ser su control buscaba únicamente beneficiar a la humanidad. Está un lado que hemos perdido el control. Sí, pero no es seguro que merecía la pena el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo en la honestidad. Estoy en el mundo. Y en el mundo. Y en el mundo. En el mundo. En el mundo. Los demonios. Todo es... Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que ganaremos para nosotros. Desde... ahora. Creo en el mundo. Especialmente en el mundo. Que vas a vivir tus últimos momentos en el mundo. Todos los humanos. Los acabamos. El mundo es el primero. Los demonios. Todo es... verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde... ahora. Creerás la realidad. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos. Presencia demoníaca en niveles del mundo. Lo que estás viendo. No. Sofía. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega y te daré lo que necesitas. Gracias. 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 Atención. Temperatura del núcleo en niveles críticos. Atención. 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 La temperatura del núcleo se ha estabilizado. La temperatura del núcleo se ha estabilizado. Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca. Podría ser Olivia. ¡Gracias! Autorización Olivia Pierce Alfa 4-0-2 Me ha bloqueado, Dr. Hayden Toda la energía desviada del Torre Ángel Está intentando abrir el portal entre nuestro mundo y el de ellos No podrías haberlo salvado de todos modos ¡Gracias! 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 La Torre Argent manualmente desde la superficie. La Torre Argent. Olivia está usando la Torre para perforar un acceso a su mundo. Desactiva los filtros de inducción de la Torre para evitar que abra el portal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La explosión ha destruido los accesos principales a la torre. La tubería está dañada, pero aún funciona. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento. Por lo tanto, úsalas para recorrer la tubería. La tubería está dañada. La tubería está dañada. La tubería está dañada. La tubería está duelsas ocupada, pero C Cy голосa está utilizando su La tubería estámagada. LaENNánt Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Presencia demoníaca eliminada. 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 Presencia demoníacaelinada. Presencia demoníaca eliminada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Intentará usarlo para abrir un portal al infierno. Mientras la Torre Argin esté fuera de servicio, la conexión con su dimensión seguirá siendo posible. Doctor Hayden, estamos en grave peligro. Hola y bienvenido a la UAC, propietaria del sistema patentado de filtrado de energía Argin, desarrollado por la doctora Olivia Pins. Somos la única corporación con esta tecnología capaz de convertir la energía pura del infierno en energía limpia y controlada. La energía limpia. La energía limpia. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y en su conquista de las oscuras almas de los condenados se vio su destreza. En su cruzada, el serafín le concedió una fuerza y una velocidad temibles y con su poder destruyó los pinos. Gracias. 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 El demonio se ha llevado tu pase de acceso. Tendrás que encontrarlo. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. Gracias. 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 Acceso deletado. Se necesita un pase amarillo. No puedes enviar un equipo a recuperar. Soy el jefe de esta corporación. Soy el jefe de esta corporación. Todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece. Ya era mío antes de que lo encontraras. Acceso concedido. Gracias. Gracias. Acceso concedido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los demonios vaticinaron su regreso. Si despierta, pondría en peligro toda la misión. Porque es el único que puede hacerles frente. Atención a todo el personal del arte. Atención a todo el personal del arte. Se va a celebrar un foro abierto para resolver cualquier duda sobre la iniciativa de uso de demonios como armas. Atención a todo el cuerpo. Y de mucha syndrome vamos a disparar ¡Suscríbete al canal! 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 Presencia demoníaca eliminada. ¡Suscríbete al canal! 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 Vas a tener que quitarlo. Una vez hayas extraído el acumulador, se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte como para devolverte a su mundo. Podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que he instalado en tu traje. Recuperar el crisol es crucial, ya que sin él no hay forma de cerrar el pozo ni el portal del infierno de Marte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nadie pudo resistir ante la Horda salvo el asesino de la muerte. Frente a la muerte. Frente a ella, la desesperación se extendió como una plaga. Sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros. Pero de las profundidades surgió el grandioso, un campeón más poderoso que todos los sabidos. El titán, el titán, el titán, el titán, el titán, el titán, el titán de la muerte. El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte. Y allí se libró una intensa batalla. El titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte. Pero fue vencido. Y con su fracaso, fueron derrotadas las hordas sombrías. Obrás. ¡Suscríbete! 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 Y en el terrible rencor que traspasaba mundos y eras, el caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado, pero en su herejía fue leal a su causa maléfica. El infame honró al asesino de la muerte con una poderosa armadura, forjada en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo a davantinos, el asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto su ferocidad aún me había arrasado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El poderoso titán había caído, y el terror se había apoderado de los ejércoles. de la muerte, pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al azote del infierno. Insaciable incluso tras derrotar al grandioso, el caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre y cegado por su fervor cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte y lo sepultaron en el sarcófago maldito. Su marca se grabó a fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno de que el terror que allí se ocultaba jamás debía ser liberado. Allí yace inmóvil y lo que es más, sufriendo en silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No dejes alcanzar el pisol. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 para enviarte allí. Vega será tu guía durante el proceso. Estas son mis instalaciones operativas principales. Aquí me crearon y aquí está mi unidad de procesamiento central. Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme, así que te explicaré el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. ¡Suscríbete al canal! Mis sistemas de seguridad funcionan en dos redes neuronales distintas que terminan en estas instalaciones. Cada punto de anclaje está protegido por un campo eléctrico, pero deberías de sobrevivir a la descarga. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Acceso. Gracias. 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 ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? Arrasar. Y quizá tengas razón. Pero no podemos acabar con todo. Sin energía, Arjen, será peor. No espero que lo aceptes. Pero con esto, podemos seguir trabajando. Yo no soy el villano de esta historia. Es que no hay otra opción. Recalculando por detalles de captura finalizados. Se acabó el tiempo. No puedo matarte. Pero no dejaré que te interpongas. Hasta que volvamos a vernos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.